Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy vamos a tratar el tema de las inteligencias múltiples, que es una propuesta de Howard Gardner, que aunque yo no estoy de acuerdo con su propuesta, de hecho a nivel científico me parece un planteamiento un tanto absurdo, sí que nos va a venir muy bien, al menos me va a venir a mí muy bien, para explicar cómo la memética nos puede ayudar a hacer historias que gusten a otras personas. Como digo, el concepto de inteligencias múltiples lo plantea Howard Gardner en un libro con ese nombre, Las inteligencias múltiples, que si lo leemos nos damos cuenta de que rasca bastante por todos lados. Aunque, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, lo peor viene después, cómo sus seguidores, sus herederos, evolucionan esa historia, que como digo, tiene muy poco fundamento, y ya lo llevan al esperpento, ya que Gardner lo que planteaba al principio era ocho tipos de inteligencia, luego pues han ido añadiendo más, hasta actualmente, pues cuando lees artículos sobre el tema, suelen incluir hasta doce, y ya, como digo, las últimas, las que añaden, son todavía más ridículas que las ocho originales, ya que se añade a este listado la inteligencia emocional, que planteaba Daniel Goleman, y que eso pues en ningún momento se puede considerar inteligencia, se podrían considerar habilidades, habilidades sociales, sí que es cierto que quien tiene esas habilidades suele triunfar en la vida, de hecho, no hay más que ver, pues la cantidad de mediocres intelectualmente que hay en puestos altos en empresas, o en política, o demás, pero son gente que tiene una habilidad especial para ir ascendiendo, para ocupar esos puestos, también, entre otras cosas, porque el que tiene una inteligencia real, en lo que sea, una habilidad para desarrollar cosas, para hacer cosas productivas, pues no necesita hacer ese tipo de atrapaladas. El ejemplo más claro lo tenemos, bueno, aparte de lo que comentaba, de los directivos de empresas o de los políticos, lo tenemos, por ejemplo, en el mundo de la construcción. Generalmente, los constructores, hay muchos, o yo por lo menos muchos que he conocido, son gente que ha podido ganar mucho dinero, y que ha podido tener empresas muy grandes, con muchos trabajadores y demás, pero intelectualmente rascan por todos lados, porque muchos de ellos trabajaban en la construcción, eran peones, y generalmente eran peones malos, y entonces han tenido que desarrollar otras habilidades para poder sobrevivir en ese ecosistema e ir ascendiendo socialmente. Sin embargo, el buen albañil, el que sabe colocar los ladrillos bien, el que sabe lucir las paredes y pasas el láser y está perfectamente recta, y el que alicata y también lo deja todo liso, o el que coloca el pladur, el que sabe trabajar bien, generalmente no ha tenido que desarrollar esas habilidades, se ha dedicado a trabajar, hacer sus casas, poner sus ladrillos, colocar los caravistas, ha ganado dinero con su trabajo y no ha tenido que desarrollar esas habilidades. Como digo, esa inteligencia emocional que plantea Goleman, o incluso las habilidades que plantea Gartner, pues muchos no dejan de ser eso, habilidades, no inteligencias. Esto lo podríamos añadir, ya no solamente a la inteligencia emocional, que está muy de moda, sino la inteligencia existencial, ya ves tú qué inteligencia es eso, la inteligencia creativa, serán habilidades creativas, o la inteligencia será el saber álgebra, saber trigonometría, saber física, saber química, y eso desarrollarlo o aplicarlo a la creatividad. Un buen músico, bueno, aunque la inteligencia musical también la plantea Gartner, ya no es de esta de Nueva Acuño, pero un buen músico generalmente sabe de física, sabe cómo se propagan las ondas, sabe que, por ejemplo, hay armonía entre distintas notas, porque hay una armonía física, porque hay unos hercios y hay unas frecuencias en esas ondas que hace que sean armoniosas, sean agradables al oído. O la última de todas las que he leído de inteligencias múltiples, que es la inteligencia colaborativa. Eso ya sí que no, de ninguna de las maneras se puede considerar inteligencia. Será la habilidad para poder trabajar con otras personas o poder colaborar con otras personas y desarrollar proyectos. Pero nunca inteligencia. Como digo, ya no solamente estas de Nueva Acuño, sino las primeras que planteaba Gartner, y algunas de ellas, inteligencia, inteligencia, no la considero. No deja de ser una patraña científica, como pueda ser, por ejemplo, el cerebro triúnico, que también ha calado mucho la historia esta del cerebro reptiliano, del sistema límbico, del neocórtex, esta división, como si el cerebro tuviese esas capas bien diferenciadas, cuando realmente el cerebro es solo uno. Y la evolución nunca es de esa manera añadir una capa sobre otra, sino que las mutaciones son muy pequeñas, tardan mucho en desarrollarse y forman parte de un todo. No es añadir sustratos como, por ejemplo, los sedimentos de las piedras. Sin embargo, y por lo que lo traigo aquí a colación, es porque meméticamente ha funcionado muy bien. Mucha gente habla de las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta reconocer que no es inteligente. Hay mucha gente que, cuando encuentra a la persona que es más inteligente que él, intenta pegarse a esa persona, o intenta aprender, e intenta conseguir parte de esos conocimientos, ya sea mediante la lectura de sus libros, mediante conversaciones, viendo vídeos en YouTube, y aprender de las personas que son más inteligentes o que se han dedicado a investigar en algún campo. Sin embargo, y esto lo hemos visto todos, cuando hay una persona inteligente, hay mucha gente que se dedica a criticarle. Y hay los ejemplos, bueno, es que por todos es sabido, pues a mí me encantan, por ejemplo, las críticas que escucho de vez en cuando contra Sánchez Drago. Sánchez Drago es un escritor extraordinario. Sánchez Drago ha hecho unos programas geniales que ha acercado la lectura a muchísima gente. Yo he conocido muchísimos autores gracias a Fernando Sánchez Drago. He conocido a Ken Zaburo, he conocido a Jodorowsky. Me ha llevado a leer mucho más de Fernando Arrabal que si no hubiese sido por el propio Drago. Y sin embargo, todos hemos escuchado comentarios despectivos a Sánchez Drago. O hacia Ponset, o hacia Dawkins, gente que son mucho más inteligentes que el emisor del insulto, pero de esa manera parece como que si yo critico a Drago, pues me pongo como si fuera un intelectual. Me quedases como un idiota. Pero para otra gente quedará bien. Ya digo que, aunque a mí me parezca un idiota, alguien que tiene la desfachatez de criticar a un erudito, a una de las personas más inteligentes que hay en este país, pues otra gente le gusta dárselas de listo e insultar gratuitamente. Del mismo modo, este planteamiento de Gartner lo que hace es decir, bueno, pues como hay muchas inteligencias, yo me cojo la mía, ¿no? Entonces yo, resulta que, aunque no sepa de lingüística o no sepa de matemáticas, pues digo que tengo inteligencia corporal o guinésica, que es una de las inteligencias que plantea, o inteligencia interpersonal o intrapersonal, que ya ves tú qué tipo de inteligencia es eso. Digo, estos son habilidades, no son inteligencias. Pero claro, el meme de pensar que puedo ser tan inteligente como Darwin, como Dawkins, o como Dragó, o como Jodorowsky, aunque sea en otro campo, cala muy bien, cala muy fácilmente en el cerebro que escucha ese meme o que lee ese libro. Cala muy bien y encima, como da esa posibilidad de decir que eres listo, eres inteligente, es muy fácilmente replicable, ya que esas personas que se consideran que tienen esa inteligencia especial son los replicadores del meme que plantea Garner, lo cual le ha hecho vender muchos libros, para su cuenta corriente es fantástico, para su familia, como que tendrán una posición acomodada gracias a los derechos de los libros que ha vendido, y le ha hecho también de ser un mero profesor de universidad a ser una persona mundialmente conocida. Como digo, si esos serán sus objetivos, chapó porque los ha conseguido perfectamente. Y luego, y el tema que nos ocupa, o por lo menos por lo que estoy hablando de este tema, que como digo, yo no lo considero ni científico, ni por supuesto considero que aquello que plantea Garner como inteligencia sea realmente inteligencia en lugar de unas simples habilidades. Pero lo planteo aquí por el tema memético, porque si ha conseguido, como digo, una patraña pseudocientífica planteada hace 30 y pico años, que siga vigente, que la gente siga hablando, que te encuentres muchísimos artículos, ya no solamente sobre las inteligencias múltiples, sino ya peor aún sobre la inteligencia emocional, nos demuestra que a nivel memético está muy bien desarrollada esa idea. Entonces, trayéndolo al tema que ocupa en este podcast, que es el tema de la producción audiovisual, podemos utilizarlo para generar esos personajes que gusten a la gente y añadirlo al concepto de los arquetipos, de los cuales ya hablé en su momento, dotándolos de una personalidad que pueda llegar a esas personas a las que van destinadas, al lector, al espectador, al oyente, y hacer que ese destinatario, ese oyente, ese espectador, se identifique con los personajes, cree empatía y con esto conseguir que la historia sea más atractiva, le dedique más tiempo, vea el vídeo entero, lea el cuento, la novela entera, esté quieto en su butaca, viendo toda la representación, en caso de que hagamos teatro, y que además, cuando termine, siga con un buen sabor de boca porque se ha podido identificar con tal o cual personaje de la historia. No quiero alargarme demasiado, simplemente los nombraré y si ustedes sienten curiosidad, pueden buscar más o si no, pues déjenlo en comentarios y desarrollaré más acerca de cada una de estas habilidades, según Garner, inteligencias y cómo aplicarlas a nuestros personajes. Como digo, Garner, en el 83, lo que planteó fue la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica-matemática, la inteligencia corporal y kinésica, la inteligencia visual y espacial, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Estas ocho eran las originales y se han añadido cuatro más. Cuatro que yo tenga constancia, vaya, o sea, si ustedes detectan que me he dejado alguna, pues también pónganlo en comentarios y hablaremos más sobre ello. Que es la inteligencia emocional, la inteligencia existencial, la inteligencia creativa y la inteligencia colaborativa. Como digo, todo ello, habilidades que pueden aplicarse a los personajes. Habilidades que el tiempo ha demostrado que a la gente le gusta identificarse con esas habilidades y por lo tanto le puede gustar identificarse con ese personaje que tenga esas habilidades. Muchas gracias y les espero en siguientes capítulos de ¿Hacemos una webserie? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!